Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Facebook de Mundo Hispánico. Espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de este subreportero Mario Guevara. Espero que hayan tenido una semana maravillosa, un fin de semana maravilloso, perdón. Yo sé que estuvo muy ocupado, estuvo el mega partido ese aquí entre México y Honduras, que esperábamos buenos goles, esperábamos un centro espectáculo y al final pues empate a cero, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, los que fuimos nos divertimos, los que lo vieron por televisión también. Y precisamente de ese tema es que quiero hablarles en mi crónica de hoy en Mundo Hispánico. Todos recordarán este muchachito güerito ahí de tez blanca que con pelito colochito, le decimos otro en Centroamérica, no sé cómo le dirán en, creo que pelo chino, creo que le llaman en México, pero cada país tiene su propio nombre para eso, ese pelito enrolladito así con rulos y todo eso. Bueno, este jovencito se atrevió a hacer algo que de verdad que no cualquiera, sí, lo han hecho mucho, lo hemos visto en televisión, de hecho yo una vez, yo esta es tercera vez que lo veo en vivo y en directo, una vez un jugador de Bosnia se lanzó desnudo al campo y acabó un gran problemón, ¿no? Pero lo más interesante es que este jovencito, él estaba en las graderías, cuando pues sintió un fuerte deseo de tirarse y de ir a saludar a su jugador favorito, que es Maynard, Maynard Figueroa, él quería verlo, abrazarlo, saludarlo, tomarse una selfie con él, el capitán de Honduras, y pues este muchacho no se quedó con las ganas, se escuchó ese instinto y se lanzó. Lo curioso es que cuando él puso su primero, se lanzó a la borda y nadie lo vio, él empezó a caminar para adentro, los de seguridad no reaccionaron, tardaron un ratito en darse cuenta hasta que finalmente vieron que el muchacho iba adentro y empieza la carrera, ¿no? Pues este jovencito con bandera en su espalda se hizo famoso, ¿por qué? Porque los jugadores lo querían abrazar y saludarlo, porque se emocionaron de ver a un jovencito pues así, ¿verdad? Como él, un jovencito muy apuesto que quería simplemente con teléfono en mano saludar a sus estrellas y los de seguridad lo abrazaron, bueno, no es que lo abrazaron, lo agarraron por la fuerza, lo tiraron al piso, lo contraminaron y los del equipo Catracho iba a decirle, mira, suéltalo, pues yo hablé con este joven Dennis, él fue a parar a la cárcel, lo ficharon, le tomaron fotos, huellas digitales, todas las santa noche desde que salió del estadio, todas las santa noche ahí hambriendo adentro de la cárcel y al final en horas de la madrugada vino por fin un familiar desde Rally, Carolina del Norte, ahí vive él, y pues sacaron a Dennis, lograron probar que era menor de edad, además el cargo que le habían acusado de conducta desordenada, invasión en un espacio, en un evento público, son delitos menores, son faltas menores, no es un crimen, o sea, el muchacho, es cuestión de tiempo para que saliera, no les pudieron fianza, ya que les vieron que era menor de edad, no le pidieron fianza, salió a recibir allá, llegar a su casa, su familia lo esperaba, su papá lo regañó fuerte, eso sí, por su acción, lo regañó fuerte, pero después le pasó, porque al final de cuentas tampoco es un crimen, allá le esperaban con un sendo pescadito, bien alimentado el muchacho, y estuve hablando con él, saben que habló con su estrella, con el capitán de la H, el capitán Catracho, y él le va a mandar su uniforme por correo, ahorita está mismo, de hecho se lo puso ya, hoy se lo puso en Houston, se lo mandó por correo a su dirección, y este muchacho pues se hizo popular, muy famoso este jovencito, de la noche a la mañana saltó al estrellato este joven, por lo que hizo, por su osadía de haberse metido a la cancha, al Mercedes Benz Estadio, al majestuoso estadio, que por cierto se hizo historia, porque más de 70 mil fanáticos, ha sido el evento deportivo, con más cantidad de fans en el mundo, después de la pandemia, así que es súper interesante este jovencito, aparte de los millones que lo vieron en televisión, o sea muy 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 famoso el muchacho, allá en Honduras creo que la familia estaba aterrada, porque aquí en Estados Unidos la ley se respeta, pero a veces el hecho de una pasión, hasta lleva gente a violar la ley, como en este caso en particular, el pobre joven le tocó una mala experiencia, cuando lo sacaron de ahí, ni siquiera alcanzó a tomarse la selfie con Figueroa, pero cuando lo sacaron de ahí, el joven todavía iba con la gran sonrisa, iba feliz, realizado, había cumplido su sueño, pisó el terreno del Mercedes Benz Estadio, de Estadion, y pues la hizo el muchacho, lastimosamente pues tiene corte, tiene que ir a presentarse ante un juez estatal de Georgia, en los próximos meses, y pues esperemos en Dios que le quiten este cargo, porque al final de cuentas, no es grave, una tontera, era una travesura de un jovencito, esa es la verdad, el guirro se quiso pasar de listo, hizo su travesura, y se salió con la suya, pero lastimosamente aquí hay reglas, y pues probablemente le toque pagar alguna fianza, alguna multa o algo, y se resuelve todo, primero Dios que todo se resuelva favorablemente, porque es un muchacho decente, un muchacho sano, le encanta el fútbol, me ha mandado fotos desde pequeño, como él jugaba, así es que no es ninguna novedad, el jovencito es un adicto al deporte, cuídense mucho mi gente, gracias por haber estado conectado a este Facebook Live, su amigo, su reportero Mario Guevara, recuerda, lo veo primero aquí, hasta la próxima.